¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido! ¡Hola, señor patito! ¡Hola, señoritas! ¡Hola, patito solitario! ¡La, la, 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 la! ¡Cómo mola jugar en la piscina! ¡Vaya papi! Parece que te lo estás pasando muy bien con mis juguetes perrunos. ¡Lástima que no te atreves a jugar a! ¡Pues empujes la caja incorrecta a la piscina! ¡Versión perruna! Un reto súper emocionante que consistiría en meter cada uno un objeto que nos guste mucho dentro de una caja. Luego yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo. La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan un bañito en la piscina o por el contrario se salvan y se quedan sequitas. ¡Es una lástima que estés tan entretenido con esos juguetitos si no te atrevas con este reto! ¿Todo que no me atrevo? ¡Pues claro que sí! Ale, ¿has visto? Se acabó jugar con esos patitos. ¡Es que por otro lado son tan bonos que no puedes parar de jugar conmigo! ¡Que no, que no, que no! ¡Fuera de aquí! ¡A por el reto! ¡Muy bien, papi! ¡Pues vamos a empezar con el reto! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Acomadocs! ¡Vale, papi! ¡Esta primera ronda es... ¡La ronda de los peluches! ¡Tendrás que poner en una caja tu peluche favorito de Sliderman! ¡Y mi super peluchero hamburguesa que tanto me gusta! ¡Sí, que sí! ¡Que lo tengo claro! ¡Pero tú con los ojos tapaditos! ¡Que nos conocemos! ¡¿Cómo me conoces?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, papi! ¡Ya puedes empezar! ¡Vale! ¡Esto lo pondré por aquí, AnimaFans! ¡Y este otro lo pondré aquí! ¡Pero que tiene su peluche! ¡Ya está, Dasha! ¡Ya estoy lista para empujar! ¡Pero no sé cuál escoger! ¡La cajita de piñas o la de sandías! ¡Ay, no sé! ¡Creo que elegiré la de piña! ¡Opa! ¡No! ¡Santoja, no! ¡No, mi espalda, no! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Pero que macho que se ha quedado en Sliderman! Bueno, con tanto calor, le va a venir bien un poquito de agua ¡Ya! ¡No te rías! ¡Que todavía queda una ronda y podrías perderla tú, eh! ¿Perder yo? ¡Lleva, papi! ¡Siento que hoy voy a tener muy buena suerte! ¡Eh! ¡Que no te rías! ¡Qué pobre espalda! ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será la ronda de los teléfonos móviles! ¡No, Rasha! ¡Estás loca! ¿Cómo vas a meter nuestros móviles? ¡Pero si hace nada te compré otro móvil de las LOL nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y no hay veces no! El reto es el reto, papi Por lo que te toca poner en una caja ¡Tu teléfono móvil de última generación! ¡Y en la otra, otra vez mi móvil nuevecito! Bueno, puede que me haya pasado un poquito con esta ronda ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ale, Ale! ¡Espero que no te arrepientas, eh! ¡Unos momentos después! ¡Perfecto! Utilizaré el truco de repetir las mismas cajas que en la ronda anterior Esto por aquí Y esto por allá A ver si cae mi trampán ¡Ya está, Rasha! Bueno, realmente da igual que caja empuje Seguro que mi móvil queda a salvo de todas, todas ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, tiraré esta para cambiar ¡Toma! ¡Posticia! ¡No! ¡Es mi móvil con las L.O.L! ¡Puede ser! ¡Otra vez no! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¿No puedes celebrar la victoria antes de ganar? ¡Esto no puede quedar así, papi! ¡Quiero la revancha! ¡No me canso nunca de jugar con estos patitos! ¡Pero papi! ¿Otra vez con los patitos? ¡Qué pasadito! ¡Qué lástima que tengas miedo de terminar con el reto! ¡No empujes la caja incorrecta a la tercera pata 2! ¡Ay, qué bonitos son! ¿Qué me decías? ¿Qué te estás escuchando? ¡Ay, soy un patito guapo! ¡Pero si quieres jugar al reto, no empujes la caja incorrecta a la tercera pata 2! ¡Y deja ya los patitos! ¡Ay, vale, vale, vale! ¿Cómo se pone la perrita por unos patitos de nada? ¡Pues papi, acuérdate que este reto consistía en meter un objeto que nos guste mucho dentro de una de estas cajas! ¡Y luego yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo! ¡La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan en un bañito en la piscina o por el contrario se salvan y se quedan secas! ¿Entendido? ¡Tú si quieres tranquilito, patito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Pues nada! ¡Vamos a empezar con el reto! ¡Esta tercera ronda es la ronda de las chuches! ¡Tendrás que poner en una caja tus chuches de humano preferidas y en la otra mis chuches de perrita que más me gustan! ¡Acuérdate que te tengo que tapar los ojos para que no puedas ver nada! ¡Espero que no aproveches para volver a jugar con el patito! Bueno, cambiaré mi estrategia del vídeo anterior Ah, que por cierto, si no lo habéis visto, os dejo el enlace aquí arriba Cuando terminéis, volveréis a este vídeo y así os habéis enterado de cómo va el reto A ver... Estas chuches por aquí... Y estas por allá... ¡Listo, Dasha! ¡Gustada! ¡No me vas a engañar, papi! Seguro que sigues con la misma estrategia, por lo que tus chuches tienen que estar en la caja de las piñas ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Gasha! Parece que tus chuches están un poco... ...mojaditas ¡Mira, mira! Están empapadísimas ¡Qué asco! ¡No se la comen ni los patos! ¡Pues a mí me parece que tus chuches, amor! ¡Ahí te quedas! ¡Pero Dasha! ¡Que estaban súper mojadas! ¡Qué asquito! ¡De verdad! ¡Que te comes lo que sea! ¡No es para tanto! ¡Hay más, papi! ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será... ¡La ronda de los juegos! ¡Eso que la tanda de los juegos! ¡Explícate mejor, perrita pillina! ¡A ver, papi! ¡No te pongas nervioso! ¡En esta ronda tendrás que poner en una caja mi cuento preferido de gato! ¡Y en la otra, tu videojuego favorito! ¡Qué emocionante, ¿no? ¿Para qué jugaré yo a estos retos? Voy a seguir con la misma estrategia que en el video anterior Mi juego en esta caja Y el cuento de Dasha en esta otra ¡Es imposible que pierda! ¡Vale, Dasha! ¡Ya está! ¡Ahora sí que sí, papi! ¡Seguro que has dejado tu juego en la misma caja que en la ronda anterior! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma ya! ¡No! ¡Mi juego favorito! ¡No! ¡Vaya! ¡Parece que está muy mojado! ¡Ahora en vez de un juego de fútbol, es un juego de natación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos video nuevo! ¡Bravo! ¡Y recordad! ¡Anima, Docs! ¡Te anima! ¡Wow, wow! ¡Anima, fans! ¡Oh! ¡Cuántos likes dejasteis en el video de mi rutina de verano! ¡Pues como me lo habéis pedido tanto, hoy vamos a hacer el reto más refrescante del verano! ¡24 horas en la piscina hinchable para perros! ¡Bien! ¡Podremos disfrutar de todas las cosas que tiene esta piscina hinchable gigante! ¡Jugar con los patitos! ¡Comer sin salir de la piscina con los tomederos flotantes! ¡Jugar con los juguetes nadadores! ¡Pescar sin esperar! ¡Hacer una guerra de globos de agua! ¡Tirarnos por este super tobogán! ¡Practicar puntería con las dianas inflables! ¡Y mil cosas más! ¡Este reto va a ser! ¡Jugar con los juguetes! ¡Al aguacato! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadrox! Bueno, ya estoy dentro de mafans! Y antes de empezar a jugar para que se vaya pasando el tiempo del reto, ¡es muy importante saber las cositas! ¡Uy Dasha! ¡Me tienes intrigado! ¡Es muy importante mojarse un poquito antes de meterse en una piscina! ¡Ay! ¡Qué fresquita está papi! ¡Y si tenéis una piscina tan genial como la mía, lo podéis hacer en modo duchito! ¡Oh, parece que está lloviendo! ¡Esto es gloria! Y también es súper importante, animafans, que a los perros y perritas como yo, no podemos estar más de 5 o 20 minutitos con nuestras patitas en el agua. ¡Esto es así porque si no, se nos pondrían las mollejitas de las patas blanditas y al ir descalzos a todos lados, nos haríamos daño! ¡Muy buenos consejos, Dasha! ¡Cuánto aprendemos contigo! ¡Chocas al 5, campeona! ¡Bienvenidos a la primera edición de la carrera acuática que enfrentará a Sergio con su nadador tiburoncito, el terror de la piscina, el rollo acuático versus yo misma, Dasha! ¡La perrita preferida por el público y su experto nadador, Quack, el patito gala, el campeón de los campeones! ¡Esta carrera está ganada, Dasha! ¡Mi nadador es el mejor! ¡Pero digamos que da un conquistaje de arena! ¡No te lo has creído! ¡Quack es un ganador experimentado! ¡Jejeje! ¡Que empiece la carrera acuática de hoy! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos, tiburoncito! ¡No puedes con ese pato patoso! ¡Nada, Quack! ¡Nada! ¡No podemos perder! ¡Sí! ¡He ganado! ¡No te preocupes, tiburoncito! ¡La próxima carrera la ganaremos! ¡Buena, animafan! Antes de que sea la hora de comer, me apetece tirarme por este super tobogán! ¡A que es increíble! Bueno, puede que sea un poco alto para una perrita tan pequeñita como yo, ¿no? ¡Jejeje! ¡Padasha! ¡No te preocupes! ¡Que aquí está tu papi para vigilar que no te hagas daño! ¡Gracias, papi! ¡Me quedo más tranquila! ¡Pues allá vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me da miedo! ¡Mejor bajos despacito! ¡Que no quiero hacerme daño! ¡Oh, no! ¡Tiempo, Dasha! ¡Oh, hemos llegado al final de este vídeo! ¡Y ya es hora de sacar esas patitas del agua! ¡Y tú pongas esa cara! ¡Que ya sé que quedan muchas cosas super guays por hacer! Que si comer dentro de la piscina Que si el juego de pesca tan divertido Y claro, la guerra de globos de agua ¡Qué lástima! ¡Papi! Si no quieres salir empapado de aquí ¡Prométeme una cosa! Si los animafans dejan muchos likes a este vídeo ¡Tubiremos la segunda parte de este vídeo! ¡Vale! ¡Piénsalo antes de responder! ¡Soy una perrita peligrosa con esta pistola de agua en las patitas! Tranquila, tranquila, Dasha Vale, vale, no dispare, no dispare Si dejan, si dejan muchos likes Subimos, te lo prometo, subimos Subimos la segunda parte de este reto Te lo prometo, no, 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 no dispare Así me gusta, papi ¡Animafans! ¡Ya estoy aquí con la segunda parte del super reto! ¡24 horas en la piscina hinchable para perros! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha y esto es Animadox! ¡Uy! Esto de jugar en la piscina da un poco de hambre. ¿A vosotros os pasa? ¡Pero claro! ¡No lo haré para poder comer dentro de la piscina! ¡Se me mojará la comida, ¿no? ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡Tranquila Dasha, tranquila! ¡Que tu papi está aquí y ha pensado en todo! ¡Qué me dices de estos comederos flotantes tan cookies que he comprado! ¡A que son geniales! ¡Como ves Dasha, no te falta de nada! ¡Podrás comer tranquila y encima sin salir de la piscina! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Esto es rica comida fresquita! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Papi, yo puedo sola! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Ha sido genial, papi! ¡Nunca había comido dentro de una piscina! ¡Uy! ¡Espera! ¡Que tengo un poco de sed! ¡Uy! ¡Qué fresquita y qué rica! ¡Hora de pescar un poquito! Y para hacerlo más divertido, este juego lo haré con mi papi ¡Claro, Dasha! El juego consistirá en pescar el mayor número de peces posibles en 30 segundos Y según el color del pez pescado ¡Pez pescado! Tendremos más o menos puntos ¡A que mola! ¡Mola un montón! ¡Voy a ganar seguro! ¡Qué graciosa! ¡Voy a ganar yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Ya estamos otra vez igual! ¡Vamos, pescadito! ¡No te resistas, que necesito ganar! ¡Uy! ¡Esto va a ser más complicado de lo que parece! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Vale, lo tengo! ¡Ahora con paciencia! ¡Ahora con paciencia! ¡Despacito! ¡Sí! ¡Ya es mío! ¡Uy! ¡Que se me ha escapado! ¡No se me da muy bien esto de pescar! ¡Si es que esto es cosa de gato! ¡Y este es el último! ¡Y este es el último! ¡Bien! ¡Custo, gusto, tú! ¡Y ya está! ¡Qué bien se me da la pesca! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Recoge rápido, Dasha! ¡Que se me ha escapado otra vez! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Y este es el resultado, Dasha! ¡Creo que no hace falta hacer recuento de puntos! ¡Vamos! ¡Dijo yo! ¡Pues no! ¡No hace falta, listillo! ¡Uy! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Creo que este será el último reto acuático que hagamos hoy! ¡Pues sí! ¡Este reto será el último! ¡Consistirán en canastar estas bolas de colores por estos aros! ¡Y si conseguimos en canastar tres, habremos ganado el reto! ¡Pero si no lo conseguimos! ¡Horan globos de agua desde el cielo! ¿Qué? ¿Lluvia de globos de agua? ¡Ay, madre! ¡Preparada, Dasha! ¡Pues tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Un punto! ¡Sí! ¡Qué tontería tengo! ¡Ya! ¡No! ¡La fastidio! ¡Solo queda un tiro, Dasha! ¡No puede fallar! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Ha sido este! ¡Sí! ¡Este! ¡Pero qué pasa! ¡Ah! ¡Es otro! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Este es súper duro! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ha caído por allí! ¡No me voy a decir! ¡Ves! ¡No paran! ¡Sí, es que hay un montón! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Este es el quinto! ¡Y el sexto! ¿Quién será el pecado de estos globos? ¡Buena, NimaFans! ¡Ya se hizo de noche y me toca despedirme! Si te gustaría ver cómo paso la noche en mi piscina de perros, déjame un super like en este vídeo para que lo sepa. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te avisemos cuando subamos vídeo. ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDogs! ¡Y anima! ¡Guau, guau!